Me hubieras dicho que no tenías ganas de ignorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscara ser un parque Y antes de eso dijiste que tu veías esta vida conmigo Y como lo siento ya va contigo Sin darme cuenta tus palabras querí y así caí Si hubieras adivinido que te hayas juntar Que esto solo era una aventura más Me hubieras pedido y no me han entregado todo de mi parte Ya que hoy en quien me dice que se adotó Ya que lastimaste Si hubieras adivinido que te hayas juntar Dentro de tu intimidad Me hubieras guardado los mejores brazos esos que te daba Para mí mis hijos en él que sigue importar Para otra persona que sí los va a adorar Pero dijiste que tu veías esta vida conmigo Y como lo siento ya era contigo Sin darme cuenta tus palabras querido y así caí Si hubieras adivinido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Que esto solo era una aventura más Si hubieras adivinido que te hayas juntar Si hubieras adivinido que te hayas juntar Si hubieras adivinido que querías jugar Para mí mis hijos en él que sigue importar Para otra persona que sí los va a adorar Para otra persona que sí me va a adorar Para otra persona que sí me va a adorar ¡Adiós! caliber de tu intimisas Cerra�� Recrear Notav иц